La pandemia nos ha demostrado el poder de la educación digital. Hoy, muchos escépticos de las mediaciones tecnológicas en educación han aceptado que la tecnología llegó para quedarse. No obstante, debemos reconocer que en nuestra sociedad se evidencia una brecha digital que se hace mucho más grande cuando nos alejamos de los grandes centros urbanos y nos acercamos al campo colombiano. Desde la IU Digital de Antioquia, venimos desarrollando estrategias para hacer del proceso de transformación digital que se adelantó fruto de la pandemia un camino humanizado que reconoce esta brecha y que propone, desde la proyección social, estrategias para la consolidación de una cultura digital en nuestro territorio. Las claves para la transformación digital nacen fundamentalmente en los sujetos, en la medida en que directivos, profesores, estudiantes, se dispongan a construir un circuito virtuoso que transforme la comprensión cultural que tenemos de los sentidos formativos y la garantía de los resultados de aprendizaje. Podremos entonces entender que hay elementos de orden tecnológico, pero que hay elementos del saber actuar, de los maestros mismos, de la disposición y de los recursos técnicos con que los estudiantes soportan su proceso de formación y allí podríamos entonces entender que hay una universidad que es capaz de construir entonces objetos transformados para la formación y unos objetos que son capaces de generar una interacción y una sinergia hacia una idea renovada de lo que puede ser la educación, no solo la superior, sino en general la educación. Para Uniminuto, los aspectos claves de la transformación digital en la educación superior, yo diría que son varios, pero lo resumo en dos, tres o cuatro máximo. Primero, yo creo que es importante tener una capacidad de lo que llamamos tecnología digital, nuevas tecnologías, emergentes tecnologías que ayuden realmente a que esta transformación digital se dé. De manera especial, yo creo que es una cultura, unos procesos, diría segundo, cultura digital, no tanto las tecnologías por sí mismas, sino también los procesos y los procesos incorporados, apropiados en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tercero, desde el punto de vista de la formación de nuestros profesores y de toda la institucionalidad en el campo administrativo y en la gestión académica. Yo diría que son esos tres que resumen. Tecnología, integración de esa tecnología, integración de esa tecnología en el campo pedagógico y didáctico y apropiación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tercero, la formación de nuestros profesores y de toda la capacidad de gestión humana para este proceso. Para la Universidad de La Sabana ha sido clave la tecnología y la cultura. Desde hace varios años atrás, la universidad ha fortalecido un completo ecosistema digital donde toda nuestra comunidad universitaria se ha visto beneficiada. Virtual Sabana, por ejemplo, es una plataforma que apoya y fomenta el trabajo independiente de nuestros estudiantes a través de la consulta de recursos de clase y la participación en foros, cuestionarios y pruebas. Pero más allá de incorporar tecnología, para la Universidad de La Sabana es fundamental la formación de profesores, no sólo en el uso de las herramientas, sino en la apropiación, exploración e innovación de sus prácticas pedagógicas con estos elementos. Gracias al Centro de Tecnologías para la Academia, a la Dirección de Docencia y a la Dirección de Sistemas de Información, hemos promovido en nuestros profesores la cultura de formación en torno a la tecnología educativa para que no sean ajenos a las posibilidades que ofrece el mundo de las TICs en la actualidad y para que vayamos en sintonía con los retos que nos plantea la Cuarta Revolución Industrial. Prueba de ello ha sido estrategias como Activa tu Plan B, donde planteamos una oferta formativa eficaz dirigida a desarrollar a nuestros docentes con metodologías y herramientas para realizar sus clases de manera remota. Adicionalmente, apoyamos recientemente a tres instituciones en el marco del Plan Padrino, promovido por el Ministerio de Educación Nacional, para desarrollar con éxito estrategias encaminadas a mejorar la calidad de la educación por medio de la tecnología y el trabajo en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!